Gracias Presidenta, compañeras y compañeros, buenas tardes a todas, a todos. Yo creo que estamos discutiendo una afortunada reforma en donde, gracias a la voluntad de todas las fuerzas presentes aquí en la Cámara de Diputados, al Ejecutivo Federal como a las diferentes fracciones parlamentarias, estamos coincidiendo en la necesidad de una vez por todas de separar el salario mínimo del conjunto de cargas que se le han impuesto, multas, créditos, financiamiento de partidos, etc., etc., para liberarlo y para que no haya pretextos, entonces sí, para discutir por qué la importancia de revisar el aumento a los salarios mínimos. Y beneficiar así, cuando menos de entrada, a 7 millones de trabajadores y trabajadoras que reciben, cuando menos de los que están empleados, que reciben como salario, como pago por su trabajo, un mísero salario mínimo de sesenta y tantos pesos mensuales el día de hoy. Bueno, esta es la realidad de nuestro país, unos con un salario mínimo y otros multimillonarios e incluso los más ricos del mundo que tenemos en nuestro país, gracias, entre otras cosas, a la explotación, a los beneficios, a la protección del Estado, a que no pagan los impuestos que deben de pagar. Esa es parte de la realidad, en todo caso, que tenemos en nuestro país. Y también hay que decirlo con toda claridad, quienes ganan el salario mínimo y quienes ganan con un contrato colectivo de trabajo, en última instancia, eso contrasta con lo que recibe la mayor parte de funcionarios de alto nivel en nuestro país, incluidos los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Quizás el poder que más ostentación hace de sus salarios sea el Poder Judicial, pero no nos escapamos tampoco nosotros ni los senadores y menos aún el Poder Ejecutivo frente a la realidad de millones de mexicanos y mexicanas. Lo cierto es que hoy, compañeras y compañeros, el salario mínimo en los últimos 30 años ha perdido un 75% de su poder adquisitivo. ¿Qué se compra hoy o qué se puede comprar hoy con el salario mínimo vigente? ¿Qué es lo que la gente puede hacer con ese salario para poder vivir él y su familia? Y es prácticamente nada. La urgencia, por eso, de separarlo, de quitarle los pretextos de la vinculación que tenía con otra serie de aspectos, de multas, recargos, créditos, etcétera, es justamente con la intención de liberarlo para que se pueda discutir abiertamente qué es lo que debe hacerse para poder reivindicar el trabajo y reivindicar a los trabajadores. Y en esto ha sido muy importante el debate que se ha abierto a partir del primero de mayo de este año. Hay que reconocer al jefe de gobierno del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera, que el primero de mayo convocó a un debate nacional sobre el tema. Dijo entonces, ante esta situación se considera de suma importancia convocar a un gran debate nacional que nos lleve a una nueva política local y federal de recuperación del ingreso, especialmente de los que menos ganan. Evidentemente, el debate no parte de soluciones voluntaristas, ni generar expectativas irreales. Si en algo ha insistido el gobierno del DF, es en efectuar un análisis responsable e incluyente. en el que la política de recuperación sea gradual y separe estos aumentos de los múltiples pagos legales, crediticios, administrativos a los que va ligado el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se trata de una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. Es decir, a poner las bases de un piso más parejo. De esta forma, el 28 de agosto de 2014, se publicó una propuesta de acuerdo en ese sentido, denominada Política de Recuperación de Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal. La propuesta es incrementar moderadamente los minisalarios para el 2015, 82.86 pesos diarios, para salir de la suficiencia alimentaria e incrementos anuales por arriba de la inflación, para alcanzar un salario mínimo diario de 171 pesos diarios, es equivalente a 5.199 mensuales, con incrementos moderados pero constantes. Esta cifra se alcanza en 2015 a 2025. En el primer caso, 15.6% más la inflación y en el segundo, 7.6%. Las proyecciones pueden revisarse, pero la idea de una estrategia de recuperación sostenida del salario a mediano plazo sólo será posible mediante un acuerdo nacional que involucre a patrones, trabajadores, Congreso, gobierno federal y locales, que permitan contener efectos, incentivos fiscales, contención de precios, tomar ese aumento como faro en revisiones salariales y contractuales, elementos que se contendrán en el acuerdo. La desvinculación que hoy planteamos del salario mínimo como unidad de medida es un primer paso a una política de recuperación del ingreso de los trabajadores. El dictamen en discusión recoge iniciativas presentadas desde el inicio del presente periodo por grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, así como la enviada recientemente por el Ejecutivo Federal. En los estudios que se hicieron para el dictamen de estas iniciativas, la Presidencia de la República reconoció que hizo suyo el planteamiento técnico jurídico solicitado por esta Cámara de Diputados al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro de Investigación y Docencia Económica, como paso previo para que la recuperación de los ingresos de los trabajadores menos calificados pueda comenzar en el año del 2015. Celebramos la coincidencia sobre temas fundamentales que pueden repercutir en el bienestar de los trabajadores asalariados y que se reconozca la aportación de nuestro grupo parlamentario en este importante avance. También tenemos pendiente en esta materia una política de recuperación salarial, sino que el dictamen actual queda en una medida administrativa sin contenido, rotas las amarras del salario mínimo como unidad de cuenta, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no tiene pretexto para que en la revisión de los salarios ya en curso se alcance un aumento que coloque al salario mínimo general en un nivel que garantice cuando menos la adquisición de una canasta básica alimentaria y que de forma paulatina, pero constante, se alcance el nivel de suficiencia constitucional que esta remuneración debe tener. Así, damos el primer paso para que no haya pretextos y presiones para arrancar una política de recuperación de los salarios de los trabajadores con menores ingresos. Una nueva política salarial es imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país con medidas como la que está en discusión podrán generar condiciones para un gran acuerdo político, económico y social con empresarios y trabajadores para crear condiciones que lleven a la recuperación del salario y a la reivindicación del trabajo en nuestro país. Muchas gracias compañeras y compañeros. Felicidades a todos.